La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, dirigida por la doctora María del Pilar Cornejo de Grunauer, aprobó 13 proyectos para obras emergentes presentados por el alcalde Jose Cueva González, para proteger varios sectores poblacionales, tanto del casco urbano como rural de Piñas. Las obras a construirse en Piñas con la contraparte municipal son las siguientes. 1. Muro de contención en la avenida 8 de Noviembre y Zaruma en la Ciudadela 12 de Octubre. 2. Muro de protección de Taluc en la avenida 8 de Noviembre y Zaruma. 3. Colector de la quebrada Piñas Grande. 4. Colector de aguas superficiales en Saracay. 5. Colector de aguas lluvias en Moromoro. 6. Colector de aguas lluvias en el sitio El Carmen Parroquia Piedras. 7. Construcción de un tramo de embobedado en la quebrada La Florida. 8. Colector de aguas lluvias en La Bocana. 9. Colector en la quebrada Don Valle en el barrio Guiricuña. 10. Construcción de canal de drenaje en la vía Camal Portete y entrada al canchón municipal. 11. Construcción de un tramo de colector de la quebrada La Florida 2 en la avenida Las Orquídeas. 12. Construcción de un tramo de colector en la quebrada La Susaya. 13. Colector en la quebrada La Arada. El monto de estas obras emergentes sobrepasa al millón y medio de dólares, de cuyo monto la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos aporta el 75% y la Municipalidad de Piñas con el 25%. Se dijo que los trabajos se cumplirán para responder situaciones peligrosas por las que están viviendo algunos sectores como consecuencia de la pasada estación invernal.